¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que puedes descargar el diario oficial La Gaceta de forma gratuita? Para hacerlo, solo debes ingresar a la página oficial de la UNAH, dirigirte a la parte inferior y dar clic al ícono de Sibalna, el repositorio de acceso abierto de la máxima casa de estudios donde están alojados los documentos de La Gaceta. En el sitio, el usuario puede navegar y hacer una búsqueda de la Gaceta por año y por mes. En el repositorio se encuentran las Gacetas desde su creación hasta las más actuales y son de acceso abierto para todo público. Al encontrar la búsqueda, dale la opción de Ver y abrir el documento para descargarlo. Importante mencionar que al leer el documento se puede realizar una búsqueda por índices para comodidad del usuario. Al utilizar estos documentos para investigaciones, únicamente debe citar que utilizó esta fuente bibliográfica desde el repositorio de la UNAH. Gracias por ver el video.